Barranca Bermeja, buenas tardes y buenas tardes compañeros en estudio desde el barrio La Floresta. Esta tarde, cerca de las 3 y 30 de la tarde, un artefacto explosivo de bajo impacto hizo detonación en la fachada de una empresa llamada El Contratistas, unidos por El Llanito. Frente a esto, el coronel Héctor Jairo López brindó unas declaraciones sobre esta situación que alteró un poco la tranquilidad de los habitantes del sector. Lo que podemos decir más o menos es que se lanzó un artefacto bajo poder, estamos atentos a verificar cámaras, la ruta de bebida para identificar o tratar de identificar a las personas e iniciar la investigación. Bueno, no, no, no tengo conocimiento todavía de eso, lo que te digo es lo que logramos identificar cuando llegamos y estamos esperando la llegada de los actos urgentes que los tiene el CTI. Sí, sí, algunas motos estaban parqueadas, perdieron unas luces y eso. Debido al incremento de atentados contra empresas barranqueñas, el coronel Jairo López entregó algunas declaraciones frente a un posible atentado por extorsión. Esto fue lo que manifestó. Alguna información que me ha llegado, tenemos información de que en noviembre fueron víctimas de unos atentados y en enero. Logramos la captura del cabecilla de toda esta organización y ahora estamos por el resto de la organización y lo vamos, tenemos ya identificados y vamos por ellos. Esta es la información que se tiene desde el barrio La Floresta frente a esa situación de una explosión de un artefacto de bajo impacto a una contratista de Barranca Bermeja llamada Unidos por el Llanito. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias. Gracias.